Continuamos, con todo el sabor de hechiceros, así, pasito, 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 sabor Yo tuve un gran amor, se me fue de parranda, yo tuve un gran amor, se me fue de parranda Y me dijo, ven, te quedas en casa, pásame bien la escoma Vuelvo en la mañana, no pude soportar, y yo me fui a buscarla Ella con otro amor, la pasaba muy bien, porque hay un dicho que dice Escoba nueva, barre bien, aunque no me quiera nada Escoba nueva, barre bien, te lo juro cámara Escoba nueva, barre bien, aunque no me quiera nada Escoba nueva, barre bien, te lo juro cámara Escoba nueva, barre bien, así Seguimos, seguimos, con el tormento tropical hechicero Yo tuve un gran amor, se me fue de parranda Yo tuve un gran amor, se me fue de parranda, y me dijo, ven, te quedas en casa, pásame bien la escoma Vuelvo en la mañana, no pude soportar, y yo me fui a buscarla Ella con otro amor, la pasaba muy bien, porque hay un dicho que dice Escoba nueva, barre bien, aunque no me quiera nada Escoba nueva, barre bien, te lo juro cámara Escoba nueva, barre bien, aunque no me quiera nada Escoba nueva, barre bien, te lo juro cámara Escoba nueva, barre bien Escoba nueva, barre bien, te lo juro cámara Escoba nueva, barre bien, aunque no me quiera nada Escoba nueva, barre bien, te lo juro cámara Escoba nueva, barre bien Escoba nueva, barre bien, aunque no me quiera nada Escoba nueva, barreire bien, alejez Escoba nueva, barre bien, cabre bien, barre bien Gracias.